Hola, qué tal, qué gusto saludarles en esta Semana Santa, recordándoles que el Sistema Nacional de Emergencia 911 trabaja las 24 horas del día y están listos para servirle en cualquier emergencia. Si usted va a salir de casa, si usted va a vacacionar, si usted va a disfrutar con sus familiares o va simplemente a la playa, recuerde y lleve en mente siempre que para una emergencia, el Sistema Nacional de Emergencia 911 está para servirle. Sistema Nacional de Emergencia 911 le atiende las 24 horas del día.